¡Suscríbete! Solo tienes que saber cuál debes tomar Pero tú solo tienes que saber La maldad de este mundo te puede perder Pero tú solo tienes que saber Si el camino a la verdad solo se encuentra en él ¡Ja, ja! Porque soy un simple mortal Y no merezco de tu amor Me libraste de la muerte Un simple mortal ¡Suscríbete! 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 Un simple mortal Es lo que soy No merezco de tu amor Y me libraste de la muerte Un simple mortal Es lo que soy No merezco de tu amor Y me libraste de la muerte ¡Ja, ja! ¡ crémece! No merezco de tu amor ¡er no lo que soy We gewoon No wanna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!